¿Sabías que Johnson & Johnson va a presentar una solicitud a la FDA para iniciar ensayos clínicos con un robot capaz de realizar procedimientos quirúrgicos? Te cuento más sobre esta innovadora propuesta. La unidad MedTech de la compañía estadounidense Johnson & Johnson anunció que presentará una solicitud a la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esto será el segundo trimestre del 2024. El objetivo es que se comiencen a hacer los ensayos clínicos de su sistema quirúrgico robótico. Este robot llamado Otava está conformado por cuatro brazos artificiales en una mesa de cirugía y tiene la capacidad de recolocar a un paciente sin interrumpir el procedimiento. ¿Qué te parece esta iniciativa de Johnson & Johnson? ¿Te imaginas que algo así se ha desarrollado en México?